¡Qué noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío! ¡Te debo todo amor a ti, desolación y hastío! Mi vida entera te la vi y este cariño mío, dicho herido que buscó nido y calor junto a tu corazón. Hoy como ayer mis pobres ojos se han quedado sin luz, y en mi desvelo solamente estás tú, como un amor a mi dolor. Hoy como ayer vuelvo a quedar tan sola, fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te fuiste. Hoy como ayer envuelta en sombras otra vez quedaré, entre las sombras una sombra seré, para acordarme más de ti. Hoy como ayer, hoy como ayer te quiero, me arrastraré por mil senderos y seguirás viviendo en mí. Si alguno no es tu corazón, se aturbe en el pasado, no pienses vida en mi rencor, por lo que me has dejado. Yo seguiré con este amor, sangrándose a mi lado, yo seguiré con este amor, sangrándose a mi lado. Hoy como ayer, sangrándose a mi amor, sangrándose a mi corazón, sangrándose a mi corazón, sangrándose a mi corazón. Cuando olvidando mi quererte, sangrándose a mi corazón, 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 sangrándose a mi corazón. Me arrastraré por mil senderos y seguirás viviendo en mí